¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos? Aquí estamos con... ¡El hermano Jan! Y están muy contentas y emocionadas de cómo les quedó su cabello al natural. Aquí estamos con la más fregona en este tratamiento para que quede así de hermoso. ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama el tratamiento? Nanoplastia capilar. Es un reestructurante de cabello, te hidrata, y aparte ya no tienes que estarte alaciándolo ni maltratando, te queda así de lacio, este... al momento de que tú te lo secas con secadora, te queda así, tal cual. Muy, muy bonito, muy natural. ¿Están contentas, chicas? ¡Sí! Bueno, pues gracias a Adriana y a este hermoso tratamiento. Miren, ya quedaron listas para irse a trabajar a Guadalajara. No nos quieren dar mucho la cara porque están al natural. Y ya aprovechando también, gracias a Gio por esas hermosas uñas. A ver, chica Yeye, ahí está. Este, gracias por esos bonitos arreglos que las hacen ver, pues, más bonitas. ¿Cómo quedó su cabello, Adri? ¿Cómo lo ven? Ahí está. Hermoso, natural y muy lacio. ¿Ellas son las hermanas? ¡Yeah! ¡Esa! ¡Esa!